Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy en Zara porque quiero ver más prendas de la nueva colección y hoy me voy a probar unas cuantas cositas, o sea que si queréis os podéis quedar hasta el final del vídeo y veis las cosas que me he probado. Bueno, este chalequito que tiene un precio de 22,95 y si queréis el conjunto completo tenéis aquí también los pantalones rectos que tienen un precio de 29,95 os voy a enseñar un polo que hay por aquí también en color azul que también me parece que está bastante bien de precio tiene un precio de 19,95. Bueno, luego encuentro por aquí esta camisa azul de rayas esta tiene un precio de 25,95 pero os tengo que decir que se van a llevar un montón las camisas un poco más cortitas como por ejemplo esta que tienen aquí en color blanco, que la tienen en más colores y en más estampados venga, que os voy a enseñar una americana que estoy viendo por aquí pero antes os voy a enseñar estos botines no es que me cree que tienen un tacón romano, no tienen un tacón romano pero yo lo pensaba bueno, por aquí continuamos, venga, con esta americana que luego no podemos ver todos y doy muchísimos, muchísimos detalles bueno, esta americana con esta rayita finita tiene un precio de 49,95 estas sudaderas que me parecen ideales, tienen un precio fantástico yo creo por 15,95 de verdad, con unos vaqueritos y unas deportivas blancas vais tan estupenda de verdad, o sea, esto para diario es genial y el precio está muy bien vaqueros de todo tipo como siempre que yo dejé de enseñarlos en los vídeos y me dijisteis que no que los queríais ver todos porque os gustan mucho y el patrón y queríais verlo todo, bueno, pues aquí están por supuesto las camisas de las que hemos hablado antes, cortitas de rayas como por ejemplo esta en azul, también me encuentro estos pantalones con bolsillos grandotes que si no me equivoco los han traído también en verde, no sé si era este modelo o era otro pero me parece que era este a 25,95, a ver, ¿qué más encontramos por aquí? pues una camisa blanca de popelina, a ver si pudiéramos ver el precio, creo que eran como 22 o algo así luego tenemos por aquí otra de esas sudaderas, esta con las rayas en color negro me imagino que costará lo mismo, sí, 15,95 bueno, también veo por aquí este top en color negro esos zapatos me los quiero probar hoy con algún vestido ya veremos a ver qué encuentro por ahí han llegado también collares nuevos como por ejemplo este o choker tiene como una cinta de cuero, esta que estáis viendo por aquí y a ver qué más veo, esta chaqueta también, esta cazadora efecto piel, un poco más larguita más cazadoras por aquí en color verde efecto piel, os he enseñado también las botas para que veáis que han traído también mucho calzado nuevo esta cazadora tiene un precio de 49,95 a ver, han traído, estoy fijándome que han traído minifaldas muy 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 cortitas yo os lo digo para las que os interese las tienen en gris y las han traído también en color camel ya sabéis que se van a llevar un montón bueno, pues para la que le interese que sepa que lo tiene en este vídeo 22,95 más cazadoras esta vez más cortita está en color negro con un montón de cremalleras por lo que estoy viendo y ya habéis visto que la tienen en más colores en verde y creo que la he visto también en marrón otro top por aquí como este que lleva, bueno, pues a un lado estáis viendo que tiene una cremallera y igual que la falda beige pues en gris chalecos efecto piel con capucha han traído en dos colores estos chalecos tienen un precio de 49,95 y los vais a encontrar tanto en negro como a ver que voy a apartar este en beige bueno, vosotras ya sabéis el que más os guste bueno, en esta meseta veo más vaqueros en diferentes colores en azul, en negro, en gris y este modelo concreto tiene un precio de 17,95 por aquí ha llegado también de la nueva colección a una faldita cortita, pantalón estas tienen un precio de 22,95 en negro, las estoy viendo por ahí como en un vainilla diferentes colores han llegado estos conjuntos estos bodys que veis por aquí en gris y en beige con cuello subido y tienen un precio de 12,95 luego tienen este beige que os lo voy a enseñar también por aquí bueno, me parece monísimo este top también que ha llegado de la nueva colección que tiene como unas perlitas bueno, el de al lado negro es súper original también, tiene un precio de 25 bueno, por aquí tenemos otro vaquerito este más clarito, desgastado tiene un precio de 25 y aquí en color vainilla tenemos qué bonito es, eh que tiene como, todos tienen como unas perlitas este a 22 por aquí tenemos unos botines negros con la suela dentada de goma elásticos a 39 tenemos unas bandoleras con todo el borde como veis, como de perlitas también en negro, en tijano que ya sabéis que es tendencia también en dorado y en negro camisetas cortitas estas en un montón de colores las han traído a 9,95 y por supuesto siguen llegando chalecos cazadoras y abrigos que todavía no ha terminado el frío hay para todos los gustos ese chaleco a 39,95 también podemos encontrar este jersey monísimo de verdad me gustaría que lo viéseis aquí en persona qué mono es a 22,95 luego pantalones cargo en gris en verde los he visto también en marrón en negro bueno, todos los que queráis como siempre ya lo sabéis que tienen de todo como en botica tienen un precio de 25,95 han traído también esta cazadora es como entre un gris y un azul clarito pues así a 49,95 y luego tienen también por aquí estos bolsos de la nueva colección a 25,95 bueno, el otro día me probé este vestido que os lo enseñé en la página de comunidad y que si no me equivoco lo tenían mega rebajado era como a 9,95 por aquí tenéis este top asimétrico color maquillaje igual que el vestido el top tiene un precio de 19 y por aquí os voy a enseñar también estos cargo en diferentes colores unos como más con un pigmento más verde y el otro marrón bueno, luego por aquí tenemos también el vestido este tan bonito que bien queda se nota ya entienda que van finalizando las rebajas la gente ya está mirando más la nueva colección estos jerseys tienen un precio de 27,95 también colores por lo que veo más claros en azul mi color preferido esta camiseta de tulle fruncidita a un lado que tiene un precio de 19,95 más botines por aquí y a ver qué más vemos voy a subir y vamos a ver qué hay por aquí ahora os voy a enseñar una minifalda muy chula tenemos otro pantalón con bolsillos en color beige por aquí que os voy a enseñar el precio faltaría más a 25,95 a ver qué más este jersey que como veis tiene alguna abertura es un body es un body tiene aberturas y tiene un precio de 19 me ha parecido ver luego tenéis también el mismo la misma camiseta o que hemos visto antes también fruncidita bueno pues del mismo estampado tienen el vestido a 29,95 y esta es la minifalda que os quería enseñar que tiene que quedar muy bonita de tiro alto también en color beige a 22,95 también tenemos por aquí este jerseycito que ha llegado nuevo y como veis tiene unas tiras como para la espalda bueno y por aquí tenéis el vestido verde satinado que me compré el otro día que mono es como me gusta os lo recomiendo mil por mil como os digo siempre es este tiene un precio de 29,95 de verdad o sea es que queda súper bonito lo tenéis también en negro que una de vosotras me preguntó pero yo ya sabéis que me lo compré en verde bueno también tenemos por aquí este chaleco en color negro efecto piel también que tiene un precio de 45,95 más vestidos han llegado un montón de vestidos os lo digo también por si os queréis pasar este estampado es monísimo como de brochazos de pintura es que se le llama así 29,95 en concreto se llama brochazos de pintor pero bueno es monísimo a ver estas son unas bermuditas a 22,95 y con los mocas y les quedan genial a ver que más encuentro mucho drapeado veo yo por todos lados en este caso en concreto en color vainilla este top que mono a 19,95 esto te leva un outfit con unos vaqueros pero así al toque a ver luego tenemos por aquí otro esto es un vestidito ¿no? si un vestidito cortito ajustado también en un beige bueno un blanco roto y luego tenemos por aquí otras bermuditas también ah no es una mi falda ¿no? con cinturón efecto piel y estas así a 22,95 bueno han llegado muchas camisas satinadas como por ejemplo estas de rayas que son tendencia ya lo sabéis estas tienen un precio de 22,95 en azul y en blanco y en beige con la rayita en azul también las han traído en negro si no recuerdo mal y en azul luego tenemos por aquí chalecos que han llegado también de la nueva colección de Zara para 2023 que serían este en color blanco y luego este que tienen como elástico si lo veis aquí a un ladito también en negro y por lo que veo los dos chalecos tienen capucha bueno ya sé que vestido me voy a poner para esos zapatos que os acabo de enseñar hace un ratito cuando hemos empezado el vídeo va a ser ese de canales en color camel a ver cómo queda porque yo creo que estos vestidos están súper bien de precio lo voy a hacer para que veáis cómo queda este tiene un precio de 17 y luego este camel que os voy a enseñar ahora este con botones bueno ahora os estoy enseñando el negro es que os quiero enseñar el que me voy a probar ahora que sería este me parece monísimo tiene que quedar ajustadito pero bueno no me importa con los zapatos vamos a ver qué outfit hago yo por ahí me voy a pasar el probador este tiene un precio de 19,95 lo tienen en más colores en blanco como podéis ver y en negro la manga es al codo pero yo creo que de los tres colores que estoy viendo el que me voy a probar a ver si quedará bien con un chaleco luego se me ha ocurrido en la tienda este outfit que es un vestido de canales este lo tienen en concreto en tres colores en camel en blanco y en negro el precio fantástico a 19,95 como veis de cuello subido y manga al codo lo he combinado con este chaleco que he visto también que me ha encantado efecto pelo de cuello redondo de color beige y como veis se abrocha o habéis visto se abrocha con alamares y es precioso los zapatos si os gustan también los podéis encontrar en la tienda que son de la nueva colección bueno el primer outfit es esta sudadera con la cara de la chica bordada me lo he probado con los pantalones estos que me probé el otro día que son de pinzas que llevan ese pliegue y ese botón con las deportivas estas de suela dentada que tienen tiradores también y tienen un precio de 49,95 me parece que este outfit queda muy bien bueno luego me he probado este vestido aquero que no me puede gustar más de verdad o sea me encanta me encanta tiene bolsillos como veis en el pecho con cinturón se cierra con botones metálicos y lo he combinado con estos botones cowboy de serraje bueno monísimos también no sé qué os ha parecido me gusta mucho me gusta mucho este vestidito bueno hoy no os podéis quejar tres outfits bueno nos vemos pronto besos de colores gracias 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 Gracias.